Hola, ¿estás ahí? Hola amigos, sean todos bienvenidos al primer capítulo de Guitarra Bizarra, soy Álvaro Enríquez y hoy día les voy a hablar sobre algo que los guitarristas no hacemos muy seguido pero hay que hacerlo para mantener tu mano sin dolores ni nada, que es el precalentamiento en inglés se llama, ¿cómo se llama? ¿No? Warm Up Warm Up se llama, ¿sí? Les voy a enseñar algunos ejercicios que yo hago antes de meterme de lleno a practicar o a tocar en vivo o a un ensayo bueno, a veces no está el tiempo para precalentar pero hay que hacerlo, sí o sí y yo les voy a mostrar algunos de los ejercicios que utilizo para precalentar, ¿ok? Eh, antes que nada, afinen su guitarra, ojalá en el mismo tono que la tengo afinada yo, si no, no importa mucho, pueden transponer las notas, yo estoy afinado en Mi Bemol o Re Sostenido, esta es la primera Ok, ¿ya afinaste? generalmente yo lo que hago son ejercicios cromáticos para precalentar los ejercicios cromáticos significa ir tocando en cada uno de los espacios, es decir, en cada semitono, recordemos que la guitarra está dividida en semitonos, entonces voy tocando todos los semitonos, eso es una escala cromática les presento la escala cromática rápidamente de Mi a Mi, mi guitarra está afinada en Mi Bemol pero para efectos de notación yo voy a seguir hablando de Mi no, no de Mi, sino del Mi, ¿ya? voy a hablar de Mi como si la guitarra estuviera afinada en Mi pero ojo, está afinada en Mi Bemol, ok, vamos a comenzar con este primer ejercicio que es así ok, esa es la primera cuerda que es la cuerda Mi lo que hago es, son cuatro notas en las que uso cada nota, una nota por dedo comienzo en Sol, Fa sostenido, Fa y Mi después, esto, la idea de esto es hacer un patrón con los cuatro dedos el patrón va bajando eso, son cuatro notas que bajan y después yo voy subiendo medio tono y hago el mismo patrón subo otro medio tono y hago lo mismo subo otro medio tono y hago lo mismo, bajo bajo en el, pero voy subiendo en los tonos entonces eso también ayuda para que ejercite tu tu mente porque en realidad es como que va a ir bajando pero como que va a ir subiendo entonces te confunde y te obliga a que te concentres harto en el ejercicio bueno, hay otro ejercicio más complejo pero yo utilizo eso simplemente para soltar los dedos y para precalentar después hago lo mismo cuando voy bajando ahora voy a bajar en el mástil medio tono cada uno pero voy a subir en el patrón de cuatro dedos que estoy utilizando mi, fa, fa sostenido, sol, después bajo mi bemol, mi, fa, fa sostenido y así sucesivamente la idea es hacer esto en todas las cuerdas así la idea es hacer esto en todas las cuerdas Bueno, es hacer eso en todas las cuerdas. Esa es la idea. Yo utilizo uñeteo estrictamente alternado, que en inglés se llama Strict Alternate Picking. En este caso uso uñeteo alternado estricto. Ustedes pueden ver, más adelante vamos a hablar sobre el uñeteo. Ok, un segundo ejercicio que utilizo para cuando quiero precalentar es el siguiente. Voy a ir subiendo pero bajando en las cuerdas, en el mismo patrón, en la misma posición. Después voy a subir medio tono y voy a empezar a bajar el patrón. Empiezo en La. Bajo A, G sostenido, G y F sostenido. Bajo A, G sostenido, G y F sostenido, G y F sostenido. Bueno, esta es la idea del ejercicio. Es ir bajando aquí, pero subiendo en el patrón de cuatro dedos. Después subo medio tono y empiezo a bajar en el patrón de cuatro dedos. Así sucesivamente hasta llegar hasta el espacio 12. Muchos deben estarse preguntando cuánto tiempo tengo que hacer estos ejercicios y a qué velocidad. La velocidad no se preocupen tanto, sino que preocupen hacerlo a tempo. Es decir, chic, chac, chic, chac. Ojalá tuvieran un metrónomo. Practiquen siempre con metrónomos y la idea es que lo hagan a tempo. No importa que sea lento, pero que sea a tempo. Y que salga limpio. Todas las notas tienen que escucharse claras. Nada de esto. No. Tienen que ser todas las notas claras. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen que practicar esto? Yo creo que unos cinco minutos es suficiente. Cinco minutos, que es como el largo de un tema en realidad. Muchas veces, cuando no hay tiempo de practicar, lo que se hace es precalentar con el primer tema con el que se abre. Y que debería tener una dificultad mediana como para no lesionarte, pero sí para alcanzar a precalentar. Ok, amigos. Eso sería todo por el día de hoy. Si te gustó el video, por favor compártelo, ya que eso va a ayudar mucho, no tan solo a mí, sino que a todo el resto de guitarristas, para que puedan ver estos videos y puedan aprender algunas tosterías. Por favor, dale me gusta. ¿A dónde eso? Eh... Debería ser los dos... No. Si te gustó el video, por favor dale me gusta ahí abajo. Pero más que eso, suscríbete al video para que vayas recibiendo las actualizaciones de los videos nuevos que voy a ir subiendo todos los viernes. Eso es todo. Los espero el próximo viernes. Chao. Chao.